16 minutos de la tarde, las 2 y 6 en Canarias. Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes. Buenas tardes, Díter. Bueno, anda que no tenemos cosas que contar. Juan Mar Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Petón, buenas tardes. Buenas tardes. Garci, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Que te deje el que esto. Verlas. Estas me las... Aquí, habla, que te lo diga Garci. Yo se lo dije yo. ¿Sabes quién las tiene personalizadas? ¿El qué? Mejor todavía que tú. Venga. Tres jugadores del Madrid, las mismas, el mismo modelo. Yo quiero una... Kiko Casillas. ¿Para qué más unas de esas? Pues ser amigo mío, ¿cómo es él? No, no. Le falta mucho todavía. Escucha, escucha. Estar ya en ello, ¿eh? No, no. Estar ya en ello. No, no, no. Yo previo pago, previo pago. Vamos a su sitio, las Carrington. No, pero yo te lo digo a ti. Su nombre, el de su mujer. Y el otro que la tiene es Modric. ¿Cómo que son monas? A ver, a ver, déjame. Yo quiero una de esas. Tengo que jubilar. Oye, pero que no vayan rulando por aquí mis gafas, porque me las ha regalado una así. ¿Qué pasa ahí? Es que hay que dar goma. ¿Eres socio de la empresa o algo? Pero lo conozco, se me lo prometí o no te lo prometí. Me lo prometiste, me lo prometiste. Muy bonita. A ver, no, no. Yo quiero muy bonitas las Carrington. También traeis vosotros también. Yo quiero estas, estas. Ah, son de él. Estas, este modelo. Ah, este modelo. Mira que es caprichoso y niño mime. Oye, esto, lo que está encima de la mesa. Son muy bonitas. Es petón, mira, la antena de oro. No, no, no. Pensaba que se iba a traer la suya. No, hombre, pero es que viene en moto. La de la moto, ¿no? Viene en moto. ¿Qué me tiras el chocolate? ¿Te arrepientes, petón, de no haber ido a recogerla y haberte ahorrado el partido? Sí fue. Pero digo, y haberse ahorrado el partido. Vamos a ver. Somos deportistas. Sí. Primero, antes que cualquier otra cosa, felicitar al adversario que con justicia ganó. Ya he visto, ya he visto. Eso es lo primero. He visto tu felicitación. Ya la he visto. Que es lo primero que he hecho, Díaz. Que es lo primero que he hecho cuando he llegado aquí. Y decirle a él. A mí también me ha felicitado, pero ya he visto tus felicitaciones. Oye, que no lo he comprobado. Díaz que es un error del árbitro el que cambia el partido. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Contemplad, sin sobresalto si podéis, que no es fácil, la actitud de Juanma Rodríguez. ¿Te he visto o no te he visto diciendo que un fallo del árbitro cambia el partido? ¿Qué es lo? Me has visto. Me has visto. Estamos con Carriton, no estamos en el partido. ¿Estamos con Carriton? ¿Estamos con Carriton? ¿Cómo? El Atleti. ¿Cómo dice el chiste? ¿Estamos? ¿Cómo dice? ¿A Rolex o a Zetas? ¿A Rolex o a Zetas? ¿A qué estamos? Pero una cosa, se llama Carrigan, porque si vais a hacer la publicidad, hacedla bien. Carrigan, no Carriton. Estamos hablando de la D-B. Carriton era Leonor Carriton. ¿No lo has visto? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que pones su nombre. Solo para él eso. Ah, pero bueno. Mira, yo quiero unas de estas. Te las vas a tener que ganar. Que te veas tres veces. Deja de sobar y hablar del partido. Que te veas tres veces Pretty Woman para conocer la estrategia. No quiero dar las de sí, eh. Al final me rompe. Es otro, eh. Es otro. Qué maravilla, por Dios. ¿Han visto? ¿Cómo me quedan? Te favorecen mucho. Porque te ha que mirar en algún sitio. Porque te tapan mucha cara. ¿Cómo me quedan? Favorecen una barbaridad. Me quedan bien. A ver, Juanma. A ver, Petón. Estabas diciendo que te has metido con el Madrid, ¿o qué? No, no. Digo que... ¿Que te vas a tener una, eso? No, no. Para mí. Venga, ya. A ver, Petón, por favor. No. Juanma. Cuando, después de decir lo primero que dije ayer en la televisión, que a esto se refiere, lo primero que dije en la televisión fue el Madrid justo vencedor y haciendo un partido, como no le recuerdo, desde los tiempos de Ancelotti antes del Mundialito. Ese periodo de fútbol del Madrid, casualmente con Isco de media punta, es el mismo que se repite en el partido contra el Atlético de Madrid. Digo, añado, todo lo cual es verdad, lo mismo que voy a decir ahora. que el Atlético de Madrid se restablece a partir del primer minuto de la segunda parte, que vosotros, los seguidores del Real Madrid, estaban diciendo, nos va a empatar, tal como sale esa sonrisa, te delata, Dieter, y la carcajadilla que viene a continuación más todavía. Es que ya interpreta mis pensamientos. Ya, ya, hombre, sabes que sí. A veces hasta los guazapeamos. Y que el árbitro, con su equivocada decisión, en el penalti, devuelve el dominio del partido del Real Madrid. Porque a partir de ese instante, el Atlético de Madrid otra vez. Bueno, perdón. García no. Perdóname. García le va a inventar la plana. No, es que fue, desde mi punto de vista, vamos. Es que no creo que le haya dudas acerca de que el penalti fue penalti. Es del partido, de verdad, que lo menos importante fue el penalti. ¿Tú crees que hubo penalti al Barcelona con Piqué? No. No, verá. Yo creo que sí hubo contra el Madrid. Pero yo soy mucho más objetivo. Bueno, vale, vale. El Madrid mereció ganar por todos los merecimientos conocidos y por conocer. Entre otras cosas, el Atlético no tiene excusa, porque el Atlético pierde en Sevilla 1-0, con la Real 2-0, con el Madrid 3-0, y está en una situación complicada. ¿Cuál es la buena noticia? Yo os lo dije el 4 de septiembre. ¿Te lo he dicho la entrada? La buena noticia es que el Atlético ha perdido la liga ya, que nunca la había ganado. Está a 10 puntos del Madrid, que son muchos puntos, y más al Madrid. Tiene al Barcelona también muy lejos, los otros que están peleándose. Y lo que debe de hacer, como dije, el 4 de septiembre, es dedicarse exclusivamente a jugar bien la liga, a ganar en casa, a puntuar de vez en cuando fuera, a quedar el tercero sin agobios, que es lo que tiene que hacer, e ir a por los siete partidos que le queda. Para lo cual, lo que necesita el Atlético está extenuado, y no tiene plantilla como tiene el Madrid y el Barcelona, sino que juega prácticamente con 13 jugadores, lo que tiene que hacer es, el próximo martes, para que se vayan fogueando, pues sacar a Bersalico, a Lucas, a Jiménez, a Gameros, porque cuando llega el momento de la verdad y haya lesiones, estos tienen que estar cojados para jugar estos partidos. Estás diciendo muchas cosas que a mí me gustaría pararme en ellas, porque me parecen muy interesantes. Dices, a finales de noviembre, todavía no hemos llegado a diciembre, el Atlético de Madrid está extenuado, porque solo juega con 13 jugadores. Paradójicamente, a mí me parece que esta es la plantilla de más calidad que tiene el Atlético de Madrid en años. ¿Ah, sí? ¿Y Gaitán, que ha costado 25 millones, no juega? ¿Y Gameros no juega? No, 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 perdóname, perdóname, es que ahí es donde yo, yo quiero que si estamos diciendo, y me gustaría saber también la opinión de Petón, que cuando no ha llegado diciembre, el Atlético de Madrid, con la plantilla de más calidad que tiene de los últimos años, está llegando extenuado, yo creo que eso, lo que estás es haciendo, apuntar directamente al Cholo Simeone, en mi opinión. Hombre, claro. No, 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 yo creo que se resumen de lo publicado. El Cholo Simeone es un entrenador extraordinario y buenísimo y ha hecho lo que no ha hecho nadie por el Atlético. El único problema que tiene es que probablemente ha tenido que el centro del campo, un tipo que ya tiene muchos años y que viene de una lesión, que ya tenía que haberse repuesto, que es Tiago, otro que se llama, que han fichado el año pasado, que es Augusto, que está lesionado, el error para mí es no haber fichado al del Málaga, al Camacho, pero bueno, eso se ve a posteriori. Yo lo que te digo es que tiene un equipo extraordinario, no ha perdido en la Champions, todavía, no ha perdido. Y entonces lo que tiene es que centrarse, claro, centrarse en ello y, por ejemplo, ahora ya que estás clasificado y que a mí personalmente me da igual que da el primero o el segundo, que juegue Bersalico, que juegue Jiménez, que juegue Lucas, que juegue estos, los que tienen que jugar, por si van a venir maldadas y hay lesiones. Tú lo que estás diciendo es que el Atlético de Madrid tiene que hacer de necesidad virtud, pero cuando arranca la temporada, y yo creo que el Atlético de Madrid, precisamente, si algo se ha ganado, es que volvamos a tratarle como un grande, que es lo que es, el Atlético de Madrid como planteamiento de partida no puede decir, vamos a despreciar la Liga, vamos a centrarnos en la Champions, porque eso no lo hace nadie. Ahora, si tú estás diciendo que el equipo está estenuado, pero sin decir que Simeone sea un mal entrenador, porque estaría loco, eso no quiere decir que en febrero, ya termino, eso no quiere decir que en febrero, los que yo creo que están cansados, que son Godín, para mí me parece que están cansados, los dos laterales no suben como subían, Koke está cansado, Gabi está cansado, estos jugadores, el francés también, ¿por qué? Porque han jugado mucho, han jugado internacionalmente, y porque juegan con una presión que antes no tenían, juegan un poco crispaos, yo les veo un poco como crispaos, como tensos, y lo que hay que decirles, chicos, si habéis hecho unas temporadas maravillosas, ahora cambiamos el chip, nos vamos a entrenar en la Copa, a ver qué pasa con la Copa, vamos a entrenarnos, a preparar partidos que nos sirvan de experiencia, cuando nos enfrentemos, o al Paris Saint Germain, o al otro, vamos a, pero estos son siete partidos que los podéis ganar, muy bien, y eso es lo que yo os dije en septiembre, como atlético, que a mí me gustaría, y el Madrid tiene un equipo, y se lo dije a Dieter, con la mejor plantilla, ese sí que tiene la mejor plantilla, pero dicho en septiembre, y el Barcelona igual, y es muy difícil plantear otra vez más esa carrera con ellos, si tú hubieras corrido 1500 metros, sabes que puedes estar bueno para una carrera, pero tienes que medirla, si a lo mejor la mides y le haces la carrera a la semifinal, llegas mal a la final, llegas tocado, a lo mejor tienes que hacer la serie, y esperarte un poco, y entrar como sea por tiempos, y al Atlético yo le noto eso, que sigue siendo igual de buen equipo, extraordinario equipo, pero se ha encontrado con un Madrid, como dice mi amigo Petón, el mejor Madrid, yo te he dicho a ti antes de venir Petón, de la temporada, pero también probablemente el mejor Madrid, desde Ancelotti, con dos o tres jugadores imperiales, o sea, lo que hizo Isco, y lo que hizo Gareth Bale, es una cosa impresionante, como están jugando. Atena de oro Petón, escuchamos a la Atena de oro, el tiempo hay polvorinos, y te la centro, aquí todos habéis tenido que ampliar el salón de los premios que tenéis, bueno, a ver, cuando vi a Petón el sábado, me dijo algo, que la verdad, pensaba que tenía razón, y que luego cuando me he puesto a analizar, por ejemplo, a leer la crónica de Sergio Valentín, en Libertad Digital, me he dado cuenta de que no es tan así como me dijo Petón, que quizá aprovechándose de que yo no vi el partido, estaba intentando, estaba intentando inocularme, me dijo, me ha visto Petón, que no te quiere, me ha visto el partido, me encontré con Petón, y me dice, y es verdad, a Zidane le han hecho la alineación, las lesiones que ha tenido, total, que me quedé pensando y digo, es cierto, es cierto, porque Benzema no llegaba en... que te lo aseguro, que iba a jugar Morata contra el Atlético de Madrid, y contra el Barcelona, esa es la alineación. De manera que cuando me lo dijiste, pienso, digo, efectivamente es ver cierto, es cierto lo que dice Petón, pero, cuando ya me puse a leer las crónicas, y luego veía algún resumen del partido, y partes del partido que he podido ver sueltas y tal, hay algo que hace Zidane, que no se lo hacen las lesiones, y que origina lo que han sido los titulares de la prensa, en un día como el de ayer, que es que coloca, contra todo pronóstico y contra sorpresa, yo creo que para sorpresa también, del Cholo Simeone, a Isco, por detrás de Cristiano Ronaldo, y a Gareth Bale un poco retrasado. Y a mí eso particularmente, me hace ver que, allí donde está Zidane, hay un entrenador de fútbol, que también sabe sorprender, y en este caso una vez más, al Cholo. Hombre, que ver. Cuando me dices, ¿le han hecho? Porque, hombre, desde tu punto de vista, la alineación, la alineación, venía ya como, como te dices, sobrevenida. Pero en todo caso, Zidane hace una variación, sobre lo que todos pensábamos, que iba a poner, que es Lucas por un lado, Bale y Cristiano Ronaldo en punta, Isco en el centro del campo. No, no, ni mucho menos. ¿Qué va? Si a lo largo de la semana, incluso lo estuvimos comentando en algún debate, no estaba Juanma esa semana, pero se comentó sobre la posibilidad de esa alineación. Yo te digo que, el que iba a jugar, en la cabeza, en la que le sorprendió a todo el mundo. Vamos. Déjame que te lo explique. Vale, vale. Tú lo has planteado. Vale. Y luego voy al matiz, como se ha anticipado nuestro amigo, y ha roto el ilbán de lo que sugería José Luis. Luego volveremos a lo de José Luis. Pero primero esto. La idea de Zidane era esa. ¿Quiere decir, primero, que el Madrid no hubiera jugado, a lo mejor igual, o mejor, con Morata? No, no. Podría haber jugado perfectamente, porque el comportamiento individual, sumado, de todos ellos, da como resultado el colectivo del Real Madrid. Fue extraordinario, y previsiblemente, o posiblemente, como mínimo, también con Morata. El Madrid hubiera jugado fenomenal. ¿Por qué? Porque era también cuestión de disposición y de actitud. Con algunas cosas que no son solamente, el colocar a los futbolistas en el campo. Por ejemplo, yo lo dije en plena retransmisión. El Madrid está, provocando, que el Arti Madrid no tenga la pelota nunca, simplemente con mandar balones largos, que Gareth Bale gana constantemente de cabeza. Qué explicación. Cómo pueden casarse las dos cosas. Es decir, que dando gorrazos para adelante, al mismo tiempo, tengas la pelota. Muy sencillo. El Atlético de Madrid destaca por su capacidad de presión, por lo bien que lo hace. Una presión es de todo el equipo. No solamente presionan tres sobre el jugador. Me parece que lo explicaba aquí hace poco. Cuando van a presionar unos cuantos, la defensa tira para allá. ¿Qué pasó? Que como Bale ganaba todos los balones, la defensa entró en dudas. Los dos centrales. Nunca había visto tan nerviosos a Vich. Y ¿sabes qué hacen los centrales cuando no las tienen todas consigo? Ponen el culete en el área. Al lado del portero. ¿Qué es lo que pasaba? Se quedaban ahí atrás. No salían por pura tensión a la que les estaba sometiendo Gareth Bale, que ganaba todas. Y entonces los de adelante iban a presionar. La media estaba más lejana porque querían estar cerca de la defensa. Cómo es lógico. El equipo largo como nunca. Eso con un gorrazo. Pero luego, ¿qué pasa? Ahí es donde esa distribución de cuatro jugadores sí ayudó. Que venía el balón rebotado y la pillaba Isco. Y ahí se acababa todo. Porque el amigo Isco estaba inspiradísimo, la llevaba a un lado, la llevaba al otro con una precisión sensacional y el Atleti no llegaba a esa presión. Tuvo que corregirlo en el descanso. ¿Cómo? Seguro que a bocinazos. Y ves, en las primeras acciones tras el descanso, cómo los defensas del Atleti están en medio campo. Pero, ¿qué pasa? Que al primer balón que vuelve a ganar Gareth Bale, otra vez hay una duda y en la siguiente se manifiesta. ¿Cómo? Despeje, despeje de Varane. O sea, que se la quita encima porque el Atleti estaba metiendo al Madrid en su campo. Despeje. Pero como Savic, un minuto antes, ya había tenido otra disputa perdida con Bale, estaba 15 metros detrás de donde tenía que estar si eso era un fuera de juego de Cristiano Ronaldo. Pero lo que yo digo es que... Si llega a hacer Savic lo que tenía que hacer. Todo lo que estás diciendo entiendo yo que hay un trabajo previo de Zidane en el análisis de que por ahí Bale, por ejemplo, puede hacer daño y que Isco por donde estaba va a hacer daño también. Si, lo que yo no te digo es que... Lo que te digo es que con Morata y 4-3-3, el Madrid, tal como vi el otro día el comportamiento de los jugadores del Madrid, podría haberlo hecho también igual de bien. He hecho. Que no empece. Lo que digo es que en este partido concretamente la alineación se la hacen las lesiones, Isco juega en la misma exacta posición en la que Ancelotti le colocaba en aquel Madrid de aquella racha tan extraordinaria que acaba en el Mundialito con resultados y con buen fútbol que luego se convierte en nada de resultados y mal fútbol. No, que de hecho en la rueda de prensa posterior al partido le insisten a Zidane en el esquema utilizado y es que yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Petón y en lo que dice Zidane que a veces yo creo que el fútbol tratamos de convertirlo en una cosa muy compleja cuando a veces es muy simple. Y él decía mira, más allá de que fuera un 4-3 lo dice con su gracejo habitual ese bueno, tú pregúntame lo que tú quieras que yo te responderé Sí, sí Pero lo explicaba y es verdad a lo mejor dicen está reduciendo a la mínima expresión su argumento pero es que es así más allá del 4-3-3 del 4-2-3-4 da exactamente igual no, del 4-2-4 no suma eso da exactamente igual es que el Real Madrid cuando tiene que ser intenso lo es y eso es una cuestión individual de los jugadores es decir yo estoy convencido de que cuando el Madrid ve enfrente con todos mis respetos por supuesto al Eibar al Sporting de Gijón Alec y a Barsovia que va 2-0 está el jugador todo el rato y de repente el jugador eso es va a 0-2 y dicen levantamos el pie del acelerador el jugador inconscientemente se va del partido sin embargo cuando ve enfrente al Atlético de Madrid al FC Barcelona al Bayern de Muris dice ojo ojo día grande aquí tengo que demostrar y a igual intensidad a igual intensidad al final puede la mayor calidad y eso es salvo que estés salvo que estés como el Atlético de Madrid extraordinariamente trabajado en lo táctico y puedas hacer esos dobles ataques que hace por las bandas del Atlético de Madrid que con el 4 con el 4 en la media si se corrigió respecto a lo que comentaba José Luis de la extenuación te lo centro de este modo Petón el resumen es que en este partido Zidane lo ha hecho muy bien y el Cholo Simeone lo ha hecho muy mal lo digo porque hoy un Atlético reconocido amigo de este programa me decía fin de ciclo del Cholo que barbaridad que locura esta semana voy a tener posibilidad de pincharle en directo sobre eso lo digo porque para que los jugadores hagan el Madrid caen con el Sporting fin de ciclo del Madrid puede ocurrir no existe esa posibilidad pero no creo que lo que dice nuestro yo he visto tantas cosas raras lo que dice nuestro no es que nos vamos a China un segundo sobre lo que dice vamos a terminar lo de la extenuación que es un instante un minuto y entramos en lo siguiente si queréis mira el Atlético de Madrid y ese es el histórico yo agradezco a Juanma la preocupación que tiene por el Atleti inusitada con su anterior parlamento todos los meses de noviembre todos los meses de noviembre desde que está el Cholo absolutamente todos tienen malos resultados este año este año los está teniendo peores un poco peores en octubre los está teniendo en octubre bueno en Sevilla la Realidad es octubre digo coincidiendo siempre con partido de Champions o en este caso con la vuelta de selecciones ¿por qué? es verdad que hay tres o cuatro jugadores que cumplen años y son importantísimos lo que decíamos de Odín lo que decíamos de Gabi incluso Felipe Luis que se pegan esos viajes las palizas y tal bien pero ya lo veréis ya lo veréis veréis con qué tranquilidad se recupera Saúl que es importantísimo y que desde que tuvo aquel problema de salud se lesionó no ha podido recuperar la maravillosa forma en la que estaba y el medio campo del Atlético de Madrid lo acusa muchísimo ya verás ya veréis como con el rendimiento mejorado en lo físico en un par de semanas el Atlético de Madrid va a volar lo vais a ver como pasa siempre que sintetiza que asimila el trabajo que hace en estos meses Juanma sí pero eso ya en noviembre no le da para ganar la liga yo creo que yo creo que seguramente no porque son muchos yo creo que la noticia es del sábado por eso te decía que a lo mejor nuestro anónimo amigo del Atlético de Madrid que es Gonzalo Heredero tiene razón tiene razón en lo que atañe al Atlético de Madrid porque claro yo que también es un tema reflexionar yo creo que Simeone es un entrenador que sabe hacer lo que sabe hacer Simeone de 10 pero claro yo creo que a él le han presionado tanto con esa historia de que él es un entrenador que juega a defender y que solo y que sus equipos en este caso el Atlético de Madrid es defensa y presión o tensión que él ha pretendido evolucionar y ahora me da la sensación tengo la impresión viéndolo desde fuera por supuesto de que el Atlético de Madrid no sabe si es carne o pescado que el tema de los jugadores es también un tema mental de decir bueno y qué y vamos a por ellos o nos quedamos atrás esperamos presionamos y hacemos lo que nos ha ido tan bien y que nos ha dado incluso para llegar a dos finales de la Copa de Europa y ganar una liga yo creo que en esa evolución Simeone o quien sea porque sigue sin responder a la pregunta que ha hecho a la reflexión que hacía José Luis es decir si el Atlético a lo mejor no estás de acuerdo a lo mejor dices no estoy de acuerdo con José Luis en que el Atlético esté estenuado en noviembre eso puede ser pero si estás de acuerdo con él sigues seguís sin resolverme la fórmula matemática de cómo es posible que el Atlético de Madrid con su mejor plantilla esté estenuado en noviembre y fuera de la liga un segundo que te lo digo si es un momento nada más pero nada 10 segundos que la no extenuación falsa extenuación el cansancio porque extenuación es cuando estás agotado y no tienes posibilidad de recuperarte físicamente eso es el hombre extenuado o la mujer extenuada ya que hay géneros el asunto es como sigas te corto con Artifin porque hablo de la fórmula mágica y la fórmula mágica cuál es Juan Pablo a ver déjale venga dos segundos que se va acabamos corre pero vuela digo que hay cansancio por la acumulación de trabajo más los viajes pero sobre todo por la traya que el profesor les mete en este momento para estar fuertes en la segunda parte del campeonato que hay si tiene razón José Luis me parece que está más orientada a la Champions que a ninguna otra competición pues les mandamos un cargamento de Artifin a los jugadores del Atlético de Madrid que les va a venir muy bien chondroitis, sulfato, glucosamina cartílago de tiburón vitamina C gloria bendita para el cartílago y para otras cosas ¿qué hay dentro de un bote de Artifin, Dieter? felicidad exactamente ¿y dónde se compra? felicidad ¿dónde se compra? en farmacias, herbolarios para farmacias del mundo natural el corte inglés y el corte inglés sí señor ala ala oye que ahora decimos quién ha ganado la porra la supercobre todos los premios es radio galería del coleccionista presenta en exclusiva el sillón elevador Comfort Plus pensado para la salud la comodidad y el bienestar un sillón en genuina piel que nos reclina o levanta sin esfuerzo con solo pulsar un botón y que además proporciona un grato masaje y calor para aliviar dolores relajar los músculos y combatir el insomnio ¿y es tan fácil de usar? todo se realiza con un sencillo mando a distancia Comfort Plus es el único sillón de auténtica piel que la reclina o levanta automáticamente y que por su elegancia y gran calidad embellecerá de verdad su hogar máximo descanso relax y confort para toda la familia un verdadero Comfort Plus puede ser suyo ahora por 25 euros al mes sin intereses y ahora además con un estupendo regalo adicional esta magnífica manta de cheneya Comfort Plus el auténtico Comfort solo cuesta 25 euros al mes con la garantía de Galería del Coleccionista fútbol es radio con Dieter Brandt y Juan Pablo Polgorinos las tres y media de la tarde que lo sigues todavía qué cara se te ha quedado qué buena cara tiene está de buena cara sí o no y Juan Pablo también tiene muy buena cara y una antena y tiene un pedazo de antenón de oro sí señor lo que yo te quería decir lo que yo te quería decir es de lo de la espera espera qué pasa aquí espera un momento Juan Pablo que me estás liando que nos van a traer correos para la gente que no nos ve a un paquete plus en el 125 ha entrado un operario de correos máquina en mano que hago firmo aquí verdad pero vamos a ver que le habéis traído otra antena de oro a Juan Pablo o qué muy bien perfecto ¿qué es esto? muy bien muchas gracias muchas gracias es la primera vez que se retransmite en directo yo creo que no ha entregado un paquete hace unos años hubiera sido la caja roja ¿qué es esto? vamos a ver no lo sé no, no, sí, sí lo sabes ¿qué es esto? esto no es un paquete exactamente hay que mirar hay que mirar un poco más allá exactamente son las ilusiones el trabajo y todo lo que va dentro ¿pero qué pasa? ¿que esto se lo hacen a los de antena de oro o a la gente correos le lleva el paquete donde quieran? déjamelo ver déjamelo ver no, no, no pero este en concreto es un paquete de devolución mira, en este caso es la devolución de todas las papeletas de los contertulios de este programa que durante toda la semana hemos dado resultados y no hemos acertado ni uno así que las papeletas de todos los contertulios tendría que ser a la basura porque no hemos acertado ni uno no, no, no perdón es que hubo oyentes que sí acertaron y además nos devuelven claro es que hubo oyentes nos devuelven los acertados y están aquí ¿cuántos oyentes Laura Pons? cuatro oyentes de este programa acertaron el 03 qué violencia y entre los cuatro se van a sortear el lote de ibéricos la caja de vino pero uno y la tablet todo para uno todo para uno y las pizzas como dijimos se sortean entre los no, se sortean no, se reparten entre los cuatro así que le toca seis pizzas entre los cuatro contertulios no, no, no entre los cuatro ganadores porque se frían las telepizzas y se van muy lejos todo esto a cada uno a sus domicilios evidentemente con correos esta caja que nos ha llegado verde pero es que correos tiene muchas ventajas por ejemplo por ejemplo está uno de nuestros oyentes y dice oye, no me lo mandes a mi casa es que no voy a estar en casa mándamelo al trabajo no, mándamelo a una gasolinera que sé que mañana a las once de la mañana voy a estar en una gasolinera por los de correos puntuales a las once de la mañana pum, te ponen el paquete a ver, a ver explícame eso te lo llevan donde tú quieras tú dices oye, mira que estoy en el semáforo de Odón no, no, no en fútbol es radio o sea, Juan Pablo lo que ha hecho que me lo traigáis a las tres y treinta y tres que no estoy en casa a las tres y pico a las tres y media y puntual ha entrado me lo traéis aquí y este muchacho tan amable de correos te lo lleva a cualquier lado bueno, este u otro porque ya me imagino que no tenga para todas las cajas verdes luego tiene otra ventaja que es que tú lo envías por la mañana y por la tarde está donde quieras de España oye, qué verdad es una ventaja espectacular así que ya sabéis que mandar cosas es importante pero hay que tener en cuenta que verlo con correos que es el nuestro el clásico y el de siempre pues siempre se resulta muchísimo más especial me ha gustado correos es el nuestro por cierto no digo que no hay buzones casi yo por la calle es verdad que vienen a recogerlo te lo llevan a donde trabajan claro, claro por cierto por lo bien que lo ha hecho y por la merecida Antonio de Oro la antena de Oro Pablo lo saco yo lo vas a sacar tú lo vas a sacar sácalo con la antena que puedes meter ahí lo va a hacer así y como Ani Gartiburu vuelva a cortarte o echarte la bronca a ti y se atreva con Juan Pablo que su discurso son dos minutos y los que duran 16 no les diga nada Ani 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 corazón corazón que nos cae muy bien pero eso está muy mal por lo tanto Juan Pablo atento porque vas a sacar las pizzas se han repartido ya seis para cada uno de los que acertaron el resultado ojo seis pizzas seis códigos para que la pidan Justribó Telepizza cuando quieras pero suerte tiene lo que vas a sacar es voy a mandar una pizza aquí hombre oye no Juan Pablo yo no sigo pidiendo porque macho a ver venga ¿qué? uno que tienes que sacar uno uno nada más lo voy a poner aquí todo el boca abajo para que vean que no ni trampa ni cartón ahora muévelos están aquí ahora que mal lo has hecho que mal lo has hecho ahora coge uno como se nota que no eres de correo de verdad Margarita Bermejo de Madrid pues mira sí señor Margarita dijo 0-3 0-3 y se lleva el lote de ibérico la caja de vino seis pizzas y una tablet para ella y luego los otros que van a recibir del calibre 133 los otros oyentes que se llevan pizzas seis cada uno seis cada uno son otra Margarita Romero en este caso Margarita Romero de Madrid Emilio Goico Chea de Barcelona y Miguel Ibáñez de Alcoy qué bonito pero a ellos que les toca no que se llevan seis pizzas cada uno sin perdedores pero Margarita no se lleva pizzas sí Margarita se lleva todo además me gusta Margarita se tenía que llamar la que se llevan las pizzas bueno vamos a ver hay que darle las gracias porque la semana aparte de eso la semana pasada batimos récord absoluto de llamadas récord absoluto chicos es lo que tiene cuando renegociamos Dieter lo tuyo lo tuyo está por ver a partir de ahora como también es antena de oro está por ver bueno hay un plus ¿no? por antenas sí sí está Movistar Plus también muy bien Movistar Plus sí señor en el canal 125 se vio el partido muy bien ahora yo lo vi con el volumen un poco bajado porque se nota cuando es un funeral y cuando es una fiesta puedes poner puedes poner emisoras de radio también sí pero eso no es lo relevante porque a lo mejor las emisoras que pones también parece un funeral creo que sí pues serán las que tú escuches querido bueno yo escucho en radio entonces no en esa no y ya te digo yo que las que yo escucho que son muchas tampoco ninguna bueno bueno salta a la vista la prensa el madridista lo mollar no está en lo que tú podías escuchar sino en lo que escuchó Michael Robinson y Carlos Martín estuvieron a favor de la luna yo he oído la retransmisión en la televisión oía la radio pero yo no he oído más halagos que a favor de los jugadores es una cuestión de sensaciones pero también de que queráis tener las sensaciones puede ser cuando os empeñáis esto no sé qué puede ser petón pero son bastante para mí mira Carlos Carlos de un abrazo pero la próxima vez injusto pues la próxima vez que no parezca un funeral cuando el Madrid le da un baño al Atleti en el Calderón no 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 pareció si es verdad que le pegó como decíamos de chaval le pegó un agua y estuvo maravilloso es cierto pero reconóceme que yo cuando me decís que no yo decía firmo el empate en Sevilla lo dijiste firmo el empate también lo dijiste firmo el empate con el Madrid porque yo veo que el Atleti no está bien incluso yo lo vi que no estaba bien el día que se carga al equipo este en la Champions en el minuto 93 al Rostov ese día el Atleti está romo pero con 26 disparos pero cuántos goles mete sí pero mira el Barcelona 29 disparos que venía de marcar 7 goles de verdad no os quedéis José Luis en lo transitorio que pasan que a lo largo de la temporada que a lo largo de la temporada el Atleti tiene desde luego y el jefe del equipo que es el Cholo que reflexionar porque son 3 partidos y más goles de los que está recibiendo pero ya os anticipo es que juega con los mismos esa evolución sí pero esa evolución no es que juega con los mismos es que vamos a ver que va a costar que jugara con Coque con Coque de medio centro que es el futuro Coque lleva 5 partidos sin dar una con Coque entonces coño pero dejadme que os lo diga vamos a ver selección española son los del Ale y Ferrar los que se interrumpen en el balón selección española partidos de Champions partidos de Liga sí tendrá que tener algún descanso Coque seguramente se ha lesionado Augusto que era el futbolista que daba recambio a los del medio del campo ya tienes que hacerlo con Tiago y Tiago me temo no está para 90 partidos no está bien María la plantilla entonces no se le puede renovar a Tiago si no está para jugar si se te ha lesionado si se te ha lesionado Augusto ya tienes un problema porque no te dejan recambiar y el chico ese Tomas entonces para qué está la plantilla ya bien pero si yo lo que te quiero decir si yo lo que te quiero decir mi amigo Petón es que el Atlético de Madrid juega con 13 y que no puede un equipo ganar con 13 una liga porque siempre son los mismos Saúl Coque Gaby pero puede jugar una liga con 13 y con los mismos 13 disputar una Champions y tener opciones de ganarla si pero si por ejemplo el martes el martes este martes que está clasificado dice Juan Farán descansa juega este que he fichado el miércoles me ha costado un dinero el miércoles Filipe descansa Jiménez no te enfades Jiménez no te enfades sales por Godín y así continuamente ahora vais a salir en Pamplona vosotros pero tienes que llegar y decir Griezmann no juegas que vas a jugar ahora Griezmann está tranquilito y juegan otros si es que eso es lógico pero está bien que a 20 minutos del final del programa hayamos ido a donde yo quería ir desde el principio cuando tú has dicho vamos a ver déjame que me explique tú querías ir a ese lado porque has sido tú el que has propuesto ese lado pero Petón no quería ir a ese lado no no claro naturalmente pero es que no estoy de acuerdo en que sea lo sustancial a mí me parece lo sustancial que la Leticia de Madrid está modificando un modo de jugar que le va a dar un resultado tremendo este equipo va a ser arrollador y si no lo veréis pero para eso Coque y Saúl tienen que estar muy bien los dos Saúl no se ha recuperado después de la lesión no está en el tono maravilloso que tenía antes y el equipo lo acusa y cuando uno modifica los dos medios centros perdóname José Luis que acabo cuando los dos medios centros que son el eje del equipo y los constructivos que estaba haciendo 5, 6, 7 goles a la semana no están a esa altura uno porque lleva muchos partidos y no tiene recambio y el otro porque no ha recuperado la forma después de la lesión todo el equipo lo nota excepcional lo del partido del Madrid el partido del Madrid tiene otra lectura me refiero a los otros no estamos hablando nada de lo bien que le hizo el Madrid pero hombre pero por lo menos pero por lo menos sí pero fíjate 15 minutos al equipo modesto de los dos que jugaron al Madrid fíjate algo haría bien fíjate fíjate Juanma siempre se ha empezado diciendo que era un partido extraordinario Petón te ha dicho que es el mejor se ha hablado de haber discutido se ha notado ahí un núcleo que yo veo que va en la línea de lo que dice me mando un mensaje Isidoro San José me mando un mensaje Isidoro San José que por cierto está sintonizando ahora mismo está viendo el canal 125 de Movistar Plus dice mamones disfrutad vosotros del día después del día después con el ala infernal que es lo que estamos disfrutando mucho pero Isidoro decía hace mucho tiempo hace mucho tiempo que sería mucho más ordenado jugar de este modo pero por eso a ver a ver no he terminado a ver reclama reclama Isidoro su sitio en esta mesa dice aquí tenía que estar yo en los lunes y dice y luego pregunta como ve a Petón así tan descamisado claro dice en verano Petón va a ir en pelota no no perdón es que aquí Garci nos tiene una temperatura tropical oye no quiera venir los lunes hazme caso quiero decir que hay deshidratación quiero decir que en ese cogía el papel de rollo y todo el pecho se lo ponía como los ciclistas como si se pusiera papel de periódico siempre se enrollaba todo el papel mira yo te quiero decir algo Juanma fue una gozada fue una gozada estar pendiente del partido y de pronto no quiero decir no quiero ser tan osado de decir que cuando coinciden tus ideas con las del entrenador es cuando el entrenador acierta pero de pronto ver que Zidane y eso no es que se lo hagan las lesiones eso también es mérito suyo porque con otro Sergio Ramos habría jugado este partido de pronto ver que pone a Nacho que estaba haciendo unos partidos buenísimos y le dice tú Sergio tendrás que aguantar porque lo del cupo de capitán que se hablaba hasta unas horas antes de que ibas a jugar por cupo te quedas fue consensuado sí pero consensuado yo creo que habla con Sergio Sergio le dice que no estaba Sergio le dice que no el día anterior sí consensuado como consensuaba con Benítez en este caso yo creo que si saca Nacho juega Sergio y Benzema y juega Lucas y además otra cosa y todos todos los once se sacrifican y encima le quita luego al otro y le dice oye que te toca no te va a quitar nunca decía Heredero pues mira que te va a descansar le quita 10 minutos le quita perdona es que antes no le quitaba ni 10 segundos ganándose 7-0 tú justificas todo lo del Madrid hay alguien que te dice una cosa no al contrario al contrario ahora al contrario ahora es al contrario ahora lo estoy diciendo pero mira quiero decir que para desacreditar a Zidane como no hay posibilidad porque este tipo él le va a desacreditar pero espérate un momentito si no me tú no pero hay mucha gente que tiene ese ánimo gente que le ha llamado incluso marioneta para desacreditar a Zidane tendrá que esperar a la que pide bueno claro claro pero para desacreditarle hoy he llegado incluso a leer que tiene que estarle agradecido a Lopetegui que es el que mantiene vivos y con las pilas puestas a esa segunda unidad que también respondió el sábado es decir los Nacho Lucas Vázquez ¿cómo está Nacho? Isco no pero hombre pero hombre no pero acepta que Lopetegui que sí ha hablado con Isco en los momentos de debilidad con Isco y con otros jugadores que no son del Madrid y que están jugando por ahí y que son el eje de su selección campeona en Israel con esos jugadores ha hablado y a esos futbolistas bueno no digo que sea la clave no la clave es que los ponga el entrador del Madrid en los partidos en los partidos importantes como esta vez el que trabaja a diario con esos jugadores pero Lopetegui que les ve cada dos meses pero Juan no niegues que para un futbolista que no está jugando en su equipo que el seleccionador nacional diga Nacho si eso no lo niego vienes y juegas si eso no lo niego Lucas lo que niego vienes a la selección española Isco te voy a poner de titular es muy importante eso no niego que para ellos sea muy importante niego radicalmente que la clave del éxito de estos jugadores que están tan bien el sábado sea que les llama Lopetegui no la clave del éxito es que Zidane está repartiendo minutos está dando minutos más minutos que ningún entrenador que yo recuerde en el Real Madrid también se le ha criticado por eso por cierto y cuando los jugadores estos chicos tienen que dar un paso hacia adelante están en disposición de darlo porque les mantiene frescos físicamente y también psicológicamente porque habla con ellos y les dice oye Nacho tú tranquilo que tú vas a tener tus oportunidades no vas a ser el defensa central titular del Real Madrid probablemente si Pepe Varane y hoy por Ramos también sin duda Nacho es el que mejor está de los cuatro sin duda sin duda vamos a ver cuando tú encuentras un reloj que no se retrasa nunca nunca se adelanta siempre está en hora lo quieres llevar siempre vamos lo quieres llevar para funcionar luego si un día de gala pues a lo mejor te pones otro para ver la hora quieres ese reloj para llamar por teléfono te compras un móvil de lateral también aunque es central pero yo lo he visto sufrir de lateral con Antonio Núñez jugando en el Castilla los veloces muy veloces le dan problemas él disfruta más de central porque es tiempista se anticipa Madrid-Barcelona es Madrid-Barcelona o Barcelona-Madrid 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 que por cierto sí que me acordé de ti Garci porque otra vez el Barça sin Messi y en el momento de que le toca a Neymar decir aquí estoy yo no da ese paso no 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 está ni a años de estar cerca del podio donde podría dejar Neymar de Messi pero que me dices y de Gares por eso de hecho ni del podio ni del Barça el Barça sin Messi y sin Luis Suárez y sin Iniesta y de la operación Alcácer estaba pensando que en esa operación han salido perdiendo todos sale perdiendo el Valencia que pierde Alcácer sale perdiendo el Barcelona que le da oportunidades Alcácer y por mucho que se las dé el chico no está y sale perdiendo el propio Alcácer que yo creo que como sigue en esa línea va a ir desapareciendo va a ir desapareciendo que es estupendo Piqué lamentablemente hombre eso es un defensa soberbio es verdad que tiene que decir el Madrid le lleva 4 horas el Madrid le saca 4 puntos al Barça 9 al Atleti el 6 10 al Atleti 10 al Atleti no es probable le va a ganar 0-4 bien pero hablemos con propiedad de momento 9 hablemos con propiedad porque si hay un triple empate claro entonces a lo mejor interviene poco 9 eso es y lo importante es que se ha demostrado que los partidos como este que ahora le llegan al Real Madrid varios porque recordemos que mañana tiene un partido tremendo en Lisboa frente al Sporting tiene que ganar o empatar si no quiere que se le complique si pierde tiene un lío importantísimo dejarlo todo para la última jornada con el Borussia ¿pero lo dices tú por el primer puesto o por el Real Madrid? no si pierde mañana tiene que ganar obligatoriamente al Borussia Dortmund porque el Sporting de Portugal juega contra Alemania a Varsovia hay que pensar que el Sporting a Alemania le va a ganar entonces el Madrid tendría que ganar porque con el empate se clasifica al Sporting el Sporting tiene ahora 3 el Madrid 8 el Borussia 10 si mañana el Madrid pierde se pone con 6 no se pone con los que tiene el Sporting el Sporting que tiene 3 se pone con 6 a 2 del Madrid porque tiene 4 si tiene 4 ah tiene 4 por eso mismo al Madrid solo le vale el empate por eso no le vale el empate al Madrid en el Bernabéu por eso y ya se sabe que cuando se quiere se puede porque eso es lo que demostró y yo te decía antes Petón y lo digo desde el cariño porque yo al Atleti le deseo lo mejor y es verdad excepto cuando juega contra el Real Madrid yo creo que el Atlético de Madrid como tú dices va a coger el momento de la temporada como un tiro pero cuando se vio el partido de ayer el que sale fortalecido es Zidane a la hora de decir oye a estos tipos ahora cuando me vengan a mí que yo se lo decía a Juan Pablo oye Juan Pablo pero es que los partidos importantes Zidane tácticamente bueno 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 pues Zidane es un tipo que convence a los jugadores de oye hoy toca hacer esto y el Cholo el otro día o sea el momento de Gaby que eso no había pasado nunca que se enfada porque el momento de la discusión con Coque a ver Gaby Gaby llega primero en la discusión empezó por la última la discusión con Coque el Cholo tiene toda la razón sin duda absolutamente pero es que antes nadie le discutía me está diciendo Chema Calderón que nos oye que el Sporting tiene tres estaba yo en lo cierto el Sporting tiene tres pero no afecta a lo que estamos diciendo porque si mañana gana el Sporting se pone a seis y si el Madrid pierde en el último si pierde en el último en casa es decir en el último se juega tiene que ganar tiene que ganar porque discutieron Coque y al final hay una acción al final que está saliendo no sé si es Modric por la banda derecha y Coque se para entonces hay otro futbolista del Atleti que sigue se la roban la recupera Carrasco y casi marca gol pero el Cholo le dice 90 minutos no sé qué y Coque que ha ido diez veces seguidas a por la pelota y no se la han dado porque la brújula estaba él tiene esa obligación la de ser en el Atleti Madrid es más que un director de juego Coque es el base y los balones pasan por él y entonces funciona el Madrid también taponó muy bien esa vía de acceso digo ya lo comentaba antes porque el equipo estaba largo bueno líos al final se concreta en eso en que el Cholo con toda la razón le da una voz un bocinazo y en otro caso nadie se habría atrevido a replicarle y Coque va y se enfade y monta el pollo no monta el pollo bueno ya pero te digo le dice hombre mister que estoy yendo a por la pelota le dice y el otro le dice que te calles y se calla lo de Gaby es distinto Gaby lleva dentro un entrenador pasa con muchos jugadores en el fútbol muchos y Gaby no está de acuerdo con la decisión táctica no con la disciplinaria porque salió corriendo para que el equipo tuviera ese segundo de beneficio y antes nadie ponía en duda no 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 y él ahí no se queja pero cuando llega cojo la bota y la tira porque piensa se nos rompe el medio campo y un poco de razón tenía por lo que sea por eso te estoy diciendo pues claro cuando la gente hilaba que luego aquí David Vinuesa explicó que no tenía que ver nada era una charla más pero cuando la gente hilaba las declaraciones de Gaby en las que él dice con esta forma de jugar somos más frágiles más o menos vino a decir eso y luego Simeone se reunió con él y estuvieron charlando bueno había gente que conectaba a los dos hechos y yo creo que ahí hay algo el jugador más ejemplar que ha tenido el Atlético de Madrid desde Adelardo y que ha hecho dos finales de las copas impresionantes tiene razón en una cosa él dice yo aquí lo ideal es Thiago y Gaby eso es como hemos jugado y que se ponga en una banda coque ahora si viene coque aquí al centro del campo de base como dice mi amigo Petón esto empieza a rebajarse un poco no estamos tan seguros como estábamos antes taponando las bandas entonces yo estoy de acuerdo con él yo creo que puede pasar incluso el caso yo no sé si ha estudiado para entrenador pero sería el caso típico de que cuando se vaya Simeone que tardará supongo bastante en irse es decir Gaby das el salto y vas a entrenar al Atlético no sé si directamente pero que lleva dentro un entrenador y que será un gran entrenador seguro por su carácter por la forma de gobernar los colectivos siempre ha sido un líder donde ha estado desde pequeño y por su entendimiento del fútbol pero yo quiero verle en la final estos son los momentos de transición que el Atleti por fortuna para el Atlético de Madrid la está haciendo no con jugadores nuevos que ese es el problema cuando tú fichas dos futbolistas dos medios centros y tienes que tener una suerte tremenda tienes que fichar a Jankovic para que desde el primer minuto diga joder que futbolista ¿te acuerdas de Jankovic? o Bernardo Suster que desde el primer día dice Bernardo Suster en el Madrid y en el Atleti desde el primer minuto que jugó no normalmente fichas jugadores y hasta que se acoplan no el Atleti lo está haciendo con Coque y con Saúl moviéndoles de posición claro Gaby dice joder yo me he hecho son los últimos años de mi carrera y yo quiero resultados pero el beneficio del Atlético de Madrid es apostar por esa dupla de medios sin apartar a Gaby que va a jugar mucho pero y que el otro día además yo creo que no estaba siendo los peores dentro del tono gris y medio que el Atlético de Madrid que todos estuvieron parecidos pues esos experimentos el que estás diciendo es lo que yo creo que tienen tiempo hasta febrero para ir haciendo un equipo pero dando descanso a todos los que están jugando por ejemplo a mí hay ese jugador que debe ser muy bueno si no no lo fichas Gaitán ¿qué pasa con Gaitán? no porque ahora estaba un poco lesionado es que antes no estaba lesionado y no jugaba pues ese es un buen jugador y no te digo de titular pero por lo menos dale partidos dale partidos y a jugar a nosotros yo creo Gameiro está jugando menos de lo que yo pensaba que iba a jugar está jugando más Torres ahora si vuelve a sacar a Torres el miércoles porque juega la Copa de Europa ¿a quién? a Simeone le molestó la pregunta sobre Torres yo lo único que digo es que no quiero sacar a Torres que no le vas a sacar a Torres un partido otro partido otro me dice un oyente en nuestra cuenta de Twitter en la cual Petón por supuesto está concitando todas las bueno la atención de los oyentes vamos a decirlo así que teníamos que haber hecho este programa desde Cristalería Chamberí ¿por qué? ¿no sabe lo de Cristalería Chamberí? no lo sabe pero suena algo raro pues en la Cristalería donde uno de un periodista del Atleti llevó una foto con los trofeos del Atleti y el cristalero le dijo de forma socarrona ¿dónde está la Champions? y el otro le montó una campaña aquí no hay ninguna Champions bueno esos no son ni del Atleti ni del Madrid no son aficionados al fútbol bueno oye faltan dos minutos y no hemos hablado del bicho ni del ni de espera aquí hablaremos de él porque el bicho el bicho pues te voy a decir una cosa Juanma me lo pensaba guardar me lo pensaba guardar pues no fue el mejor del Madrid me lo pensaba guardar para el remate pero luego no digas nada no digas nada no hagas spoiler bueno es que me has provocado tú pero no fue el mejor jugador del Madrid se equivocarán los aficionados del Madrid que elogien a Cristiano por haber metido por haber metido un gol que toca en una barrera por haber metido un gol desde el penalti y por haber metido un gol empujando contra Gareth Bale se equivocarán los que le rían las gracias por tocársela esta mientras mete goles se acertarán esos aficionados que elogien a Cristiano Ronaldo por hacer de Di Stéfano ¿cómo? la estrella corre más y defiende igual que todos y así Gareth Bale correrá y se pondrá en la banda izquierda sin rechistar Isco dirá pero si corre la estrella Lucas dirá el balón de oro mira como baja a defender pero eso es lo que pasó el sábado eso es lo que pasó pero esa es la parte que hay que elogiar de más no lo de los hat-trick tocó siete balones tocó Cristiano siete balones e hizo e hizo algo importantísimo que me parece que aquí hace un par de años ya os comenté jugar de delantero bueno eso fue también Zidane Cristiano pero es bueno pero que no por lo que tú piensas Leventes sino a mí que le interesa que hay poco análisis no 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 perdona yo no estoy diciendo que Cristiano sea bueno porque haga así no entras en lo sustancial yo estoy diciendo que Cristiano es bueno porque el sábado no porque haga así no yo no estoy diciendo eso Cristiano es bueno porque el sábado superó como máximo goleador no no que lo importante para mí no es lo importante pero a ti no te importa que un jugador lleve casi 400 goles en 7 años que eso está muy bien que eso está muy bien pero nunca te oigo decir lo que te parece Messi que lleva 600 Messi un gran no no 600 no 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 es el caso de Messi hoy hay que elogiar a Cristiano pero no solo para los goles pero no la actitud eludir lo importante y es que superando su vanidad que le impedía jugar delantero centro porque quiere jugar de extremo izquierda intentar hacer cosas que ya no puede hacer porque ha perdido esa velocidad aceptó su rol en el campo y dijo esto eso es lo importante hay que elogiar eso que veníamos Cristiano que gran delantero centro eso que veníamos diciendo desde hace dos años el futbolista Cristiano Ronaldo llegará a una segunda etapa brillante si juega menos metros 10 segundos que hacéis bien en rectificar que hacéis bien en rectificar si señor nos veremos en Cardi no nos veremos en es la tarde de radio ya mismo Fútbol es radio con Dieter Brandau y Juan Pablo Polgorinos